En una noche de agujas y alfileres nos encontramos con Peele, que nos muestra que es un músico que todavía tiene mucho para decir. Si le quitamos el mito al primer disco de Los Violadores, que era el primer disco punk en la Argentina y casi el primero en Latinoamérica, así directamente. Y le quitamos el mito de, ah, ¿y ahora qué pasa? que fue el disco más vendido de punk en Argentina y en toda Latinoamérica, y hasta no sé si en Hispanoamérica, por ahí, porque más de 200.000 placas es una cantidad muy grande para una banda punk. Este disco está a la par de esos discos, es muy interesante. Grabado en julio de 2009, en dos fines de semana, un fin de semana la base, o sea, todas las guitarras la base, y la otra voces y coros, y ahí fue el invitado después Chison, que nos venga, y ahí fue a mezcla. Es un disco espontáneo, es un disco espontáneo, me gusta eso, que con demasiada celeridad, también las composiciones de los temas, y ensayamos poco y nada, fuimos a, más bien a ciegas al estudio. En el caso mío yo fui a ciegas porque cuando venía el ensayo duro del disco yo me enfermé, y me quedé en Argentina enfermo y me tuve que volver, yo estoy viviendo en Lima también, vivo en Buenos Aires, vivo en Lima. Cuando traje varicela, que mi hijo había tenido varicela, y de grande me agarré varicela, entonces tuve que estar 16 días en cama, tuve que hacer un show, me tuve que volver a Lima. Y a la semana volví y empecé a grabar, el único ensayo, ya había ensayado algunos temas prácticamente, cortitos, ¿no?, en forma chico, pero el único ensayo que tuve así fue un ensayo acústico, así, con los chicos, y ahí a grabar. No saben quién es y no quieren saber, pero el logo es lindo y les queda bien. Sentirse distinto, esa es la misión, aunque en sus sueños vivir en Nueva York, hasta la victoria, siempre. Radio Radio, Radio, el dedico, revolución, mi comandante. El pan roja aquí en Argentina no es muy contestatario, más bien es barrial, más bien es la cerveza, excepto violadores, que es como la cabeza grande de todos. Es una ideología esto, es una actitud, una forma de pensar, una actitud en la vida, una postura, no es una pose. Violadores dicen lo que yo, lo digo, hablo, escribo lo que me sale de escribir, porque realmente no me gusta ver cosas injustas. Siempre lo hice, desde la represión. Pasaron 28 años de eso. Y ¿por qué seguir haciéndolo? Porque no siento. Porque a mí no me obliga a nadie a esto, yo tengo una actitud de compromiso para mí mismo, ¿no? Y me parece que también tengo una actitud de compromiso con mi familia y con la gente. Y mi mamá es jubilada y gano un sueldo que es una porquería, es insoportable. ¿Por qué eso a una persona que es jubilada? ¿Por qué tanto maltrato a los niños, tanta gente viviendo en la pobreza absoluta? Siendo un país interesante Argentina, ya no digamos un país rico porque eso era de antaño. Siendo un país interesante con muchas cosas por explotar, pero yo veo que lo que se explotan, lo que se explota es los bolsillos de los políticos, de cómo se llena. De república monarquía va la reina Cristina, de república monarquía va el rey David. El programa en pop, la mega, muchas radios independientes, sí, sí, sí. Pero no la discusión que una banda de tantos años con tantos discos podría tener, ¿no? Pero igual somos una banda difícil nosotros. Recién estábamos en la prueba del sonido, estábamos tocando un tema que se llama Operación No Olvides, que habla del justicialismo como un movimiento de masa, como se inicia, y en qué termina con Perón dejando a Isabel Perón, María Estela Martínez Perón, ahí es Isabel, dejándole la puerta para que sea presidente. Ahí terminamos con los militares, terminamos muy mal el país. Quiero decir, a ese tema, con la buena melodía que tiene, le pones otra letra, de amorcito, de alguna otra cosa, lo endulzas, es mucho más masivo, pero no importa, uno hace esto. El estado del humor del pueblo argentino es muy voluble, muy variable. En este momento está empecinado en que el gobierno está mal. Está mal el gobierno, pero hace unos años sabía que esto iba a estar mal, no era de ahora. Y lo tomo así, como que a la gente aquí no se irrita demasiado fácil, ¿no? Y es muy pasional, eso es bueno que sea pasional, pero no hay que ser tan pasional tampoco, porque después terminan las peleas de fútbol, las estupideces, ¿no? Pelear por el fútbol es una rebelión de la idioteca. Hablamos de la inseguridad, está la real que existe y es muchísima, que estamos en un nivel altísimo, tipo San Pablo, DF, el gobierno miente, como siempre miente, dice que estamos segundo en Latinoamérica detrás de Chile, mentiras, mentiras. También la inseguridad, muchos medios la tiran con todo para pegarle al gobierno. El gobierno es culpable de muchas cosas, porque no tiene una política de estado coherente. Este gobierno y varios más, de no haber educado a la gente. Los chicos que salen a robar, que toman, fuman Paco y toman o aspiran Paco y Sirán, son chicos de casi 10 años, uno los podía ver en la estación de tren, que tenían 9 años, y estaban destruidos, todo el mundo los odiaba, les pegaba una patada a la gente. Entonces, ¿qué querés que hagan hoy en día? ¿Que te den la mano, que te den rosa? Hay una película de Berman que se llama El huevo de la serpiente, termina con unas imágenes en blanco y negro de un experimento, y van mostrando caras, y dicen, ven, ellos ahora tienen esta edad, en 20 años, habla del año 22, en 15 años, 16 años, van a estar en otro lugar. Y eso fue el nazismo, eso. O sea que los chicos que vemos a patadas como los trata la sociedad, un día se pueden meter un tiro, desgraciadamente. Porque también hoy en día no se roba por robar en sí mismo, sino que es una historia completa, el robo con un tiro. Como salí, hice completo la historia, bueno, eso es la destrucción de la droga, pero parece que el gobierno y otros gobiernos, y las ONG, no están ahí muy interesadas en tratar de quitar la droga de los chicos, y tratar de educarlos, de que vayan a un colegio. Hay millones de niños, porque hablamos de niños, ¿no? En la provincia de Buenos Aires que no tienen ni estudio ni trabajo. ¿Qué van a hacer de su vida? Bueno, pensémoslo. La película desnuda cosas mías que no me gustan. Yo estaba en los 92, ahí que estaba muy borracho en un escenario, un borracho triste, con la separación del grupo, pero yo no conté todo ahí. La película, el grupo se separó y era por problemas de contratos y había que hacer esos shows sí o sí. Yo no tenía ganas de estar en ese escenario, y por eso sí lo viví de esa forma. Y la película me hace recordar cosas que no las quiero recordar, pero bueno, por suerte la película termina con una banda en pie tocando y bien. O sea que si la película hubiera quedado en eso, el documental, bueno, sería muy triste en mi vida. Por lo menos pude rehacerme, ¿no? Salir del alcoholismo, que es muy difícil eso. Pero lo pude hacer. Tiene cosas buenas, cosas que me interesan, cosas que no. Hablan los ex integrantes, casi todos. Tiene material fílmico muy antiguo. Es interesante, es un buen documental. Y en Argentina no estamos acostumbrados a documentales de rock. Está a la altura de las circunstancias, vale la pena. El próximo show en Buenos Aires, que será para marzo, vamos a estar tocando por lo menos unos nueve temas del disco nuevo. Vamos a hacer mucho hincapié en el disco nuevo, porque yo lo veo, lo vemos como un disco interesante, muy potente. O sea que ya no va a ser la lista tan clásica de vibradores. Van a estar los clásicos clásicos, van a estar nueve temas de este disco. Va a haber algunos que vamos a reflotar del maxi, del extended play, y va sangrando, como el tema invierno. Y algunos más vamos a levantar de Bajo un sol feliz. O sea, con lo cual, la lista de mi próximo vibrador va a ser un 75% de temas de dos o tres años para acá. Perú es mucho más estable en este momento, económicamente, políticamente. No hay todos los problemas que hay acá. No me siento bien, me siento cómodo. Aparte, digo, 20 minutos del mar, y eso me da un relax para poder cargar. No solo tocar en Argentina, tocamos en Perú también, pero poder cargarme... No somos gente grande nosotros, no somos chiquillos. Los shows nos cuestan, hay que ir a gimnasios. Hace rato que no voy, tengo que volver a un gimnasio. Pero digo que me gusta vivir en Lima, es una ciudad muy linda. Tiene un problema que son los sismos, ¿no? Pero bueno, no hay lugar perfecto en el mundo. ¿Qué va a ser? No hay lugar perfecto en el mundo. En el infierno ya tengo un lugar, en el infierno yo quiero estar... Tiene una noche de agujas hacia acá. No hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. En el infierno ya tengo un lugar, en el infierno yo quiero estar... Sabra, pues. En el infierno no puedes verás... No hay problema. No hay problema, in ir a ver. En el infierno no puedes verás... No hay problema. No hay problema, y loca. Sin люб режmalte ya una situación. No hay problema hacen lo que solo.